Buenas, este audio que estáis escuchando lo voy a poner en las 7 primeras partes de la serie Welcome to Hell que estoy haciendo, ¿vale? Para el mod de Resident Evil 4. He tenido un problema con el sonido, que no sé por qué, me ha detectado uno de los dos micrófonos y no me ha detectado uno de ellos y se ha grabado mi voz muy muy flojita. He tenido que amplificarlo al máximo y se escucha regulín, regulín. Así que lo siento, pero tampoco quería evitar grabar por encima. Así que he intentado dejar el audio original, no sé cómo se escuchará y espero que escuche bien, que lo podáis escuchar más o menos mis reacciones en directo y no grabado después. Así que siento las molestias, perdónenme por esta introducción de un minuto que vais a ver en 7 vídeos. Lo siento, lo siento mucho. Somos humanos, tenemos fallos y a veces, pues, sin querer desconfiguramos cosas en el ordenador. Chao, chao. Pues, esto es lo que hace el tequila, Vig. A ver, Vig, te quiero, te quiero, te quiero, mucho. Bueno, ¿qué onda? Voy a poder dejarlo hacer eso, ¿vale? Aquí hay enemigos también, pero... Pero dejadme en paz, hostia. No quiero nada. Venimos a venderles enciclopedias. Miradme a ver cómo mira Leon a la cámara. Soy muy sexy. ¿Puedo? Sí puedo, pero puedo. Por supuesto. Por supuesto que puedes. Y tú puedes, haz lo que quieras. Y por supuesto no hay nadie, ¿no? Hostia, he visto. He confundido dos tablones con un motosierra pig, por favor. Pero los tengo ya, vale. Los tengo ya. Bueno. Aquí está. Y jarrita de regreso. Vale. Armas a mejorar. Por supuesto, cualquier tipo de potencia es susceptible de ser mejorada. Pistola... ¿Cómo que coger? Pistola... No sé. ¿Cuál me voy a quedar? Castigadora... No sé. Hombre, aquí la red 9... Ojo, ¿eh? Que estos enemigos se mueren de menos disparos y la red 9 tiene potencia de la buena. Señor. Señor. Oye, allí pille... Sí, arriba pille cosas. Bueno. A ver, aquí... Esta zona... ¿Qué tal? A ver... Oli, oli, oli... De atrás de la puerta... No. Ay, ay, ay. Ah, no. Ay, no. MP. La TMP... No, por ahora no. No sé. Bueno. No, por ahora no. Oye, oye, oye. Claro que aquí no está el bubonero. ¿Qué es eso? ¿No es en los mods? El bubonero está abajo. No. Cago en la puta. Bueno, lo que sí que voy a hacer es guardar. No, no... No tengo ningún craseo por ahora y me han dicho que... Bueno, vosotros. Que durante mis... Welcome to Hals no hubo ningún craseo. Así que... Es bueno. Es... Es divertido. Es bonito. Oye, ¿qué me está pasando? No había aquí una cajita, pues. Vic, el ciego. Pues nada, pues no había. Aquí hay enemigos. Si los hay, están detrás de esa puerta. No, aquí no están. Este mod respeta ciertas cosas. Eso es lo bueno. Es... Es cochino en algunas partes, ya lo veréis. Pero nada en comparación... Bueno, sí. Es muy cochino. En algunas partes es muy guardo. Esas partes voy a obtener... Diez incendiarias y diez cegadoras. Guardaditas para la isla. Me cago en todo. Porque ya sabéis... Ah, otra cosa. Esta parte... El... Separed Ways también tiene. Mmm, mmm, mmm. Mmm, mmm, mmm. Mmm, mmm. Mmm, mmm, mmm. Mmm, mmm, mmm. Mmm, mmm, mmm. 2.000 por la cara. ¡Dios, solamente 1.000! Pero... Debo... Guardarlo. Un rubí. Un reloj. Un tocake. Mmm, no, eso no. Mmm, mmm, a ver. Rifle. Ah, potencia. Por supuesto. Capacidad, no sé si le he gastado lo suficiente. Escopeta... A ver. Y esto... Me bañaré. Vendemos y ya está. Bueno. Eh... Pues... Sabéis que os digo... Que no me gusta esto. Deberían ser senta. Pero bueno. Hostia, es que tengo muchas plantas. Pero igual llega una zona que me revientan el culito. Así en plan... Plim, plim, plim. Que voy a tocar el grifle, ¿sabes? Mmm... Pero luego voy a pillarme el otro. Pero... Igual. Eso es cosa del futuro viejo. Eso no tiene que ver... A ver, aquí habrá un montón de motosierras también. Eso sí. Lo bueno que son zonas que se pueden pasar. Se pueden saltar. Pero no sé yo... En cuanto al dinero... ¡Oh! Si merece mucho la pena... Son tres, ¿no? Vale. No sé yo si merece mucho la pena esto. O sea, saltármelo. También es cierto... A ver, aquí hay algo... Sí. Pues será... Lo mejor es juntarlos a todos. Eso sí. Así que eso es lo que voy a hacer. Juntarlos. ¿Hay alguno con... Diramita? No. O sea, junta... Mmm... Bueno, no, no, no. Es que... A ver, podría matarlos ahí tirándolos y tal, pero... Lo que yo quiero es... A ver, por otro sitio... Pérate. Aún todo. Vamos a probar. Hostia, hace nada diferente al... Hombre, estoy acostumbrado ya... A ruidos raros. Sí, definitivamente... El rifle cuando lo usas... Se peta. Se peta el sonido. Vale, 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 vale. No, tío. Es que... La munición de... No, adiós. Es que la pena del sonido... Es el sonido. La munición. No sé. Oye, oye. ¿Tú por qué no? ¿Qué cojones? No es copetazo. Sigues en pie. ¿Qué te pasa? Oye, ¿y si hago esto? No. Espera, espera. Espera, espera. Vamos a hacerlo bien. A ver. Ah, amigo. Oye. En serio, tío. No sé qué pasa. No sé qué pasa. No. No me pasa. Quedé tirándole la cara y se quedan igual. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando, güey? Ya, güey. Pues, no sé. Coño, ya. No, no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha matado? No estaba en posición de matarme. Píxel, la está jugando mucho. Sí, efectivamente. Hostia, aquí hay una zona bonita, que es la de los cuervos, que supongo que cada cuervo será un enemigo. De estos, como tu sierra, barro puerco. Digo yo. Pienso, siento. ¿Tuve problemas con el dinero en el otro lugar? No, por qué no, que tenéis que morir todos. Hostia. Joder, lo malo que quita para encargar, eh. Aquí me lo voy a pensar dos veces antes de hacer checkpoint. Ahí, ahí. Bueno, se han muerto. No debí, no debí hacer eso. Oh, 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 oh. Dos y dos. Pues estupendo, pues checkpointe. Sí, sí. Sí, sí. No sé si los demás deberían matarlos. Yo me conformo simplemente con poder pillar a la castigadora, eh. Pienso. Eso sí, te dan dinero, que yo pienso que aquí el dinero sí que... El sonido se va un poco a la mierda a veces, pero bueno, no importa. ¿Qué es esto? Los de siempre, ¿no? Sí, estupendo. Granadas voy a ir guardando para el gigante. ¿No? ¿O qué? Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Qué rico. Tú, hijo de puta. ¿Ves a amargarme la puta vida con tus motosierras? ¡Te jodas! No, no, no. Te hice mal. ¿Por qué el amor es así? Uy, es un poco raro este. ¡Te jodas! ¡Adiós! ¿Cómo va la cosa? ¡Hostia, que son dos! ¡Ay, que son dos! ¿De dónde salió ese segundo? No, no, pero estos son diferentes. O sea, no te... Te atacan ya... Te atacan mal. O sea, realmente. Me cago en tu puta madre. Recargo para una, pero es que... Es que me ha enfado. ¿Qué? ¡No! A ver, uno de los dos está bien muerto. ¿Qué tiene? Bueno, da igual. Es el otro. ¿Está muerto? ¿Está muerto ya? Oh, pobrecito. ¡Vámonos! ¿Qué da miedo? ¡Oh, ojo! Esto me gusta, que aguanten poco. ¡Viv! Eso es malo. Aguanten poco, he dicho. Eso es bueno. Amigo, aguantar poco es bueno. ¡Viv! ¡Viv! Pues, vaya. Mi papá no hizo lo mismo. Cuando estamos solos. ¡Viv! ¡Viv! Esto es un canal cristiano. A ver, hay alguien más por ahí que quiera perturbar mi papá. Espero que no. Lo malo... Lo malo es que son silenciosos. ¿Vale? Es como mi dignidad está ahí silenciosa, pero no se le ve. Pues, igual. Así que, checkpointear. Es algo que aprendí en la guerra. En los mods, ¿no? Checkpointear. Y, bueno, pues, van a ser todo motosierra. Porque si van a ser todo motosierra, pues, voy a tener que tomarme las plantas amarillas. Entonces... Por, 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 por. A ver. Vosotros. Los graciosos de turno. Estás tú, tú, tú. Bueno, espérate. Vamos a hacer esto. Sí, sí, sí. Tú también. Tú, ¿tienes que encender la motosierra? Sí. Voy a encenderla tranquilamente. Vosotros, ¿qué? Esto, ¿qué pasa? ¿Es bueno o malo? ¡Ay, te veo a matar! Y, bueno. Que no viene nadie por detrás. Espero. ¿Es cierto? No sé. Me voy a jugar. Lo que pasa es que no me dan sus premios. Pero, bueno, es una manera de eliminar enemigos fácilmente. Pero sus premiositos no me lo entran. Es una putada, tío. Pero, bueno. Jeje. Algo es algo. Lo bueno es que esto funciona hasta con los... Mega-warris más-warris. No. Pero así me dejan tranquilo. Eso es lo bueno. ¿Aquí hay alguien? Oli. No. ¡Hostia, la serpiente! No me acordaba. Ah, me vale. Ah, me vale. Ah, me vale. Nunca me acuerdo de la puta serpiente. Me morderá siempre. Soy como... No sé si conocéis a... Oh. Frank de la jungla. Es igual, ¿no? El español este que está en Tailandia. Sí. Es él. Es Frank. Que le muerden las serpientes. Quiero a mi castigadora ya. La voy a usar por el momento, la castigadora. No la voy a vender. Suculento. Suculento. Oye, me he dejado algo. El tesoro... Los tesoros son dos iguales. O sea, tesoros... Jefe... ¿Los jefes? Creo que son iguales. Hostia, que estáis vosotros. Me cago en la puta. Venid conmigo, amigos. Vamos a un mundo mejor. Me estoy dejando... Ah, no, no, no. Están todos. Vale. Vale. ¿Vienen? Bueno, pues mientras vienen... Lo rompo a eso. Hostia, en el arrange, me acuerdo yo, tío. Los putos medallones. En el puto moda range, tío. Los medallones de mierda. O sea, ¿alguien los ha pillado? Mira, serpiente. Ataca, serpiente. Ataca. Eh, hostia. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cállate y me mata! ¡Hostia, el guarro! Eh. ¡Ch, ch, ch! Sí. Esto te voy a ir para allá. Apullo. Ven aquí. Apullo. Eh. Quiere que vaya... Para que me motosierre la puta cabeza. Y se cae. El mierda. O sea, se... Y antes que darle un premiesito... Un premiesito... Me tiro. Hay otro mod también que me habéis pedido. No es que me pedís tantos mods. Pero bueno, ya los iré haciendo. O sea, amigos. En serio. Tranquilos. 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 No dispongo de tanto tiempo para grabar. ¡Eh! Ahí está. 15 de 15. Hostia, no me acuerdo muy bien de esta mierda. Sí, sí me acuerdo. Eh. ¿Qué? 4. Sé que hay una forma más fácil, pero esta es la que yo sé. Visto siempre es lo difícil. Ya está. A ver. Bueno. Ojalá hubiera más de copeta. Pero dentro de lo malo tenemos salud. A ver, sorprende... Bueno, aquí por supuesto me han cambiado todos los enemigos, todos los pájaros, los cuervos me los han cambiado. Los loros locos, esos. Por enemigos normales. Por enemigos normales. A ver si... No sé si me hace la pena. Igual sí, eh. Voy a hacer una cosa, a ver si... Ví que sus cosas... Ví que sus cosas... Sí, tío. ¡Oh, oh, oh! Por supuesto... Claro que sí, claro que sí, claro que sí, tío. Con su puta madre. ¡Que os jodan! ¡Que os jodan! ¿Todos? ¿Muertos? Mis putas ganas, ¿no? ¡Mira ese! ¿Qué te pasa a ti? Vale, vale, vale. Otra, otra, otra. Otra. Venga. Una más solo. Una más. No, no, no. ¿Tú qué haces? Papuyo. Quiero por ahí. ¿Mueren? No mueren. ¡No mueren! ¡Dos! ¡No mueren! Bueno, están casi muertos. ¿Sí? Sí, 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 sí. A ver, queda poco, queda poco. No me hagáis la envolvente. No merece mucho la pena. Bueno, más o menos. ¿Ya? Rifle, rifle. Igual sí merece la pena, eh. Ahora se va el sonido, seguro. A ver, merece la pena... Creo que no, eh. No, tú, 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 tú. ¿Qué te has levantado? A ver, en cuanto a rifle, rifleísticamente merece la pena. Pero en cuanto a escopeta, no se han dejado. He hecho una puta mierda, o he abonido. Vale. Bueno, venga, da igual, sí. Bueno, venga, da igual, sí. A ver, escopeta... ¿Está sobrevalorada? Amigos, ya está. Además, la pistola, estoy viendo que contra estos tampoco va tan mal, eh. O sea, la pistola está siendo de bastante ayuda. Oye, estoy que me como el micrófono. No sé por qué. Vale. Dos incendiarias, pensaréis. Es mucho. Ahora mismo no. O sea, las incendiarias son para luego. ¿Vale? Guardar tantas incendiarias para luego. Ahora mismo no tiene tanta importancia como después. Que de hecho, en su momento tiré bastantes porque... ¡Oh, ojo! Tiré bastantes. O sea, de hecho, fue así. Y así fue como conocía al bebé. ¡Ojo! ¿Qué hay gente? Típico guarrador, cerdo puerco. Bueno. ¡Oh, oh, oh! Sí que hay gente. Claro que hay gente. ¿Qué hacéis todos? ¿Somos aquí? ¿Cuántos sois? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, aquí hay más. Pero bueno, no me ha quiso escribir. Aquí... No. Vale, pues. ¿Aquí qué hay? Dinero, pues. Está bien. ¡Eh, eh, eh! No la voy a jugar. ¿Venís? ¡Eh! ¿Se han quedado bloqueados? ¿O solo ellos? Joder, no veo. Yo mismo no veo. ¡Eh, aquí hay uno! Tío. Esto no es lo que hemos... Bueno, voy a morir. No sé si voy a morir, pero... Simplemente vaya a morir. ¿Mueres? No sé si me viene uno por detrás. No sé. Me asuda, me asuda. Yo estoy de lo mío. ¿Perdón? Oye, muérete ya, ¿no? Vale, están todos ahí. Les ha pasado algo en la vida... ...que les hace no ser felices. Ese no es mi problema. Pero bueno. ¿Dónde la van a morir? ¿Puedo hacer una cosa? A ver, tengo... No tengo... Es que tampoco tengo muchas balas, tío. Pero bueno. Vale, les puedo bajar un poquito la vida. Me gustan esos ojos. Les muestran ganas de matar. Bueno, yo creo que ya, ¿eh? Un poquito... Ya le he vacío a la vida. Es suficiente. ¿Un rifle? Espera, un poquito rifle. Un poquito, poquito. Un poquito, poquito. Un poquito, poquito. Que se reúnan un poco. ¿Vale? Están vivos, ¿eh? Los escucho. Los escucho. Otro poquito, otro poquito. Un poquito. Dos, dos, dos. Que se acumulen dos. No, a ver, tú. Bien, 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 bien. Pero siguen vivos. ¿Mueren? A ver, si hay alguno vivo lo remato con la pistola y ya está. Oh, no. Él está vivo. Y él también. Oye, pues le he metido riflazo y de todo, ¿eh? Tú, este... Este como que has... Como que estaba sobreviviendo demasiado a todo. Vale. Buenero, por favor, regálame un momento, tiki, tiki, tiki. ¿Qué pasa contigo, eh? Quieres mi pistola. Bueno. Bueno. Hablemos de negocios. Vale, pues te voy a vender mi pistola. Tampoco es que me den mucho. Carnazo. Esta tiene un poquito más de potencia ahora mismo, ¿eh? Y la toma por cuba. ¿Qué te vendo? ¿Qué te vendo? Bueno. Tampoco hay mucho que vender. Y trucar... Por ahora nada. Por ahora nada. Oye... No, es que no sé qué voy a hacer con esto. Por ahora voy a guardar. Bien.